Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox y el día de hoy lo que vamos a hacer es... Voy a cambiar mi personaje de Roblox de una vez por todas, porque hace muchísimo tiempo tengo el mismo pelo, la misma ropa y es como que... Yo estoy cansada, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a gastar todos nuestros Robux renovándonos Bueno, no sé si todos nuestros Robux, pero vamos a dejarnos bien lindas y vamos a gastar un par de Robux para eso, Dios mío, gracias a vos por haberme dado un par de Robux Pero bueno chicos, antes que nada quiero decirles que espero que les guste el video, si les gustan mis videos no olviden dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video donde les voy a dejar mis redes sociales, así que vayan y siganme y ahora sí vamos a empezar Acá dice, explore el catálogo para encontrar más ropa, esperen, porque primero que nada quiero ver qué ropa es la que tengo Tengo un poquito de ropa, bueno, tengo bastante ropa en realidad, si se ponen a ver, a ver, qué es esto que tengo acá Una remerita negra, simple, pero está linda, me gusta, ah miren, está buena, es como que te da un toque diferente Después, pelo rosa, no sé por qué tengo pelo rosa, esta gorra rara, me encanta sinceramente el trajecito, va el trajecito, la remerita con el short que tenía puesto Pero me pongo a pensar y tal vez estaría bueno actualizarlo, así que por ahora me voy a dejar esto puesto No, 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 me lo saqué sin querer, ay Dios, ahí está, me lo saqué sin querer, vamos a sacarnos esta remera, ahí está Y ahora vamos a ver si podemos comprarnos otra ropa o si solamente cambiamos el pelo y la cara, no sé, sinceramente, qué vamos a hacer Vamos a ver ahora, a ver, este pelo la verdad que me encanta, 150 Robux, Dios mío, está re caro No hay alguno que sea gratis, vamos a empezar viéndolo gratis primero Vamos a ver todas las categorías, no hay categoría gratis No, a ver acá, vamos, ay, vamos, ah acá, en relevancia, vamos a ver precio de menor a mayor A ver, vamos a ver, claro, todas estas cosas están gratis y nada más Ah, pensé que no había nada más, pero es como que son raras estas remeras Bueno, ¿saben qué? Voy a ir directamente a la parte de los Robux, a ver, vamos a ver por relevancia Este pelo, como les decía, me gusta, 150 Robux, ay, qué lindo pelo, me encanta No sé cómo se llama, yo qué sé, pero bueno, 120 Robux, ay, Dios Pero yo presiento que como lo vemos así, el pelo se ve hermoso, pero cuando me lo ponga me va a quedar espantoso Así que no lo voy a comprar porque ya me lo imagino cómo va a quedar en mi cabeza, va a quedar raro Así que ese no, no lo voy a comprar Pero, eh, tengo que ver, eh, ¿qué es esto? Primo tentáculo, ¿qué es esto? No me digan que esto va en la cabeza Ay, este me gusta Y está barato, 5 Robux, bueno, o sea, está bien al precio que está una peluca Eh, está bastante de buen precio A ver, vamos a ver Eh, ay, qué lindo este Pink de Adidas, me gusta, me gusta Pero vamos a seguir viendo, vamos a ver Porque tenemos que elegir bien, si nos va a salir caro hay que elegir bien ¿Por qué me manda a la página anterior? Es lo que me pregunto yo A ver, estábamos viendo por acá La cabeza, la cabeza de lobo me tendría que comprar Me tendría que comprar, en serio Este también me gusta, pero es como todo negro Demasiado negro y es como, no ¿Qué es esto? Es que, es que Lina, ¿qué es esto? No me pienso en hacer 250 Robux en eso Voy avisando A ver, vamos a ver los pelos por aquí Ah, este pelo me encanta, lástima que también es rubio Quiero ver si lo puedo conseguir en Morocho Y si lo consigo en Morocho, ¿cuánto está? 125 Robux Bueno, vamos a hacer el esfuerzo por comprárnoslo A ver, no sé Que este también, me encanta Son todos los pelos tan lindos, pero son rubios Que yo soy Morocha Acá lo encontré, acá lo encontré Este, este, me encanta, me encanta Bueno, hagamos una cosa Voy a seguir viendo un poquitito más Y después veo, si me lo compro Porque ahora veo que me lo compro Y que me gusta otro después Y chau, yo me muero, en serio, se los digo ¿En qué página estaba? La verdad que no recuerdo Creo que en la 4, ¿no? Creo que estaba en la página 4 Sí, estaba en la página 4 Vamos a seguir buscando Y quiero ver si encuentro otro Como este rubio que ven acá Pero en versión Morocha Que la verdad que estaría muy bueno Ay, qué buena máscara, me encanta Me gusta todo lo que hay acá La verdad, está todo muy bueno A ver No estaría encontrando lo que estoy buscando ¿Qué es esto? Russell Onze ¿Por qué? ¿Y dónde te puedes poner el celular? Ese tipo lo puede llevar en la banda No sé qué onda No encuentro nada que me guste En serio, no, no puede ser Nada estoy encontrando que me guste Y ese conejo que tenía la zanahoria Me daba muchísimo miedo A ver El pelo que a mí me gustaba Tampoco Nada Bueno, me parece que Estamos un poco pobres De cosas nuevas En Roblox No, mentira Ay, este también me gusta Es muy estilo Ariana Grande Muy estilo Ariana Grande Y va a decir Dice Dangerous Girl Es como Dangerous Woman Bueno Voy a seguir buscando Tendría que buscar la parte de cabellos directamente Pero bueno ¿Saben qué voy a hacer? Me parece que me voy a comprar El que ya había visto Bueno, ya encontré Cosas que me estuvieron gustando La verdad que estuve Un rato largo mirando Porque no me gustaba Absolutamente Nada de lo que veía Así que les voy a mostrar Primero La ropa que elegí Elegí algo de la página 2 Que ya no me acuerdo Ni cuál era Básicamente Pero era una remerita Que decía Cute Acá Está bueno 8 Robux Bueno Está bien No salió 8 Robux Pero bueno A ver Que no me estoy gastando Todos mis Robux Pero está linda Así que Bueno Me la voy a comprar Ahí está Bien Ya la tengo Compra finalizada Bien Listo Ya la tengo A ver Hay cosas más lindas por acá Que me pueden gustar No, no, no hay Bueno Listo Ahora Ahora voy a ir Al pelo Vamos a ir A todas las categorías Y el pelo Que estaba buscando Creo que estaba En la página 3 Si no me equivoco Voy a buscarlo Por acá El pelo que me salía Caro Voy a llorar El pelo que me salía Como 130 Robux A ver cuánto me sale Acá Acá está 130 Robux Le pegué Y lo voy a comprar Estoy llorando Ahora todo es con Robux Chicos No puedo creer Ahí está Listo Compra finalizada Bueno Qué lindo este Me encanta Tiene todas las puntas rosas Pero no es como No es mi estilo Yo no tengo las puntas rosas Quiero algo que Me caractericen Y que parezca yo Aunque nunca voy a parecer Totalmente yo Pero bueno No importa Y vamos a seguir viendo Alguna otra remerita Si me puede llegar a gustar No No hay nada Bueno Ahora lo que quiero ver También son caras A ver Alguna cara Voy a Me voy a poner a ver caras A ver Ropa Partes del cuerpo A ver No Ahí están Las caras Acá están Esta ya la tengo La chica sonriente Ya la tengo A ver Quiero otra Que sea como de No sé De chica sonriente Pero que sea diferente Que no sea exactamente igual a esa Y hay algunas Que están bastante caritas Están bastante caras Sí Pero bueno A ver ¿Alguna otra de chica sonriente No hay? ¿No? No Me parece que no O sea Este está sonriendo Pero yo quiero uno Que tenga como Delineado La boquita pintada Me gusta eso A mí Sí Oh Estas son como ediciones limitadas No Eso no me gusta Que si se fijaron La anterior que tengo Tengo los labios pintados Tengo como un delineado acá Y eso me re gusta Así que ¿Ves? Una así Pero ¿Qué? Esta es exactamente Igual A la que En serio Es exactamente igual A la que tengo yo Pero con los labios rojos 10.000 Robux Y antes estaba 50 O sea Estaba 50 Robux Y ahora está 10.000 No lo entiendo Bueno No importa ¿Saben qué? Voy a buscar En dos páginas más Y si no lo encuentro Ya está Me rindo Y me dejo Con la cara Que ya tenía Eh 400.000 Robux Segundo No lo entiendo En serio Hay gente que Hasta 400.000 Robux Eh No Esta cara no me gusta Hay gente que Hasta 400.000 Robux En caras Yo no lo gastaría Y bueno Esas serán Todas las caras que había Así que Lo que tenemos que hacer ahora Es ir a mi avatar Y cambiar Eh Mi estilo Ahí está Vamos a cambiar Nuestro estilo En 5 4 3 2 1 A ver Me voy a sacar esto Todo esto primero Y ¿Qué es esto? Brazo de ¿Qué es esto? Ah Sería Ya entendí Es como que tengo los bracitos Más redonditos Y todo eso No los tengo tan Cuadrados Como los personajes De Roblox Bueno Ahora sí Viene el cambio Eh Voy a cambiarme A ver Cómo queda Mi nuevo personaje De Roblox A ver si me gusta No sé Espero que me guste Yo siento que no me va a gustar Primero vamos a poner la cara Es lo más importante De todo para mí Como que le da Un toque demasiado diferente Bueno Ahora vamos a poner la ropa A ver cómo queda Esa ropa Esa ropa Me gusta Pero no me gusta A la vez Bueno A ver Queda linda Pero me gusta más La que tenía antes Y vamos a ver Ahora el pelo Lo más importante De todo A ver cómo queda Ay No quiero ver No quiero ver Decime que queda lindo Que no más te 130 A Roblox No 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 me gusta No me gusta Dios No me gusta No Quedó re feo Mi avatar de Roblox O sea Es como que Está lindo Pero Como que ese pelo Me encaja con esa cara Básicamente Así Voy a tener que volver a cambiar Mi personaje de Roblox En serio Se los digo Chicos ¿Saben lo que voy a hacer? Me voy a comprar El que era de pelo rubio Me parece Pero es como que No tengo pelo rubio Entonces No sé si comprármelo A ver Vamos a ir a la página 2 Estaba en la página 3 El que les decía A ver Creo que ya me movieron Acá ¿Ven? Esto es para pelo rubio Y yo no tengo pelo rubio Es como ¿Por qué no lo hacen Para pelo moro? Dios mío ¡Quiero ese! Así que No sé qué voy a hacer Con mi avatar de Roblox Sinceramente Yo quería cambiarlo Gastar mis Robux Y que quede Re lindo Y al final No quedó lindo No me gustó Cómo quedó Y voy a ver Cómo hago Para cambiarlo nuevamente Y que me agrade Así que bueno Espero que les haya gustado Este super fail Que tuve Por querer cambiar Mi personaje Y me quedó mal Así que Espero que les haya gustado El video de hoy Y si les ha gustado También dejen Dejar muchos likes Comentar y suscribirse al canal También no olviden Pasar ya mismo Por la descripción del video Que les voy a dejar Mis redes sociales Así que vayan y síganme Y ahora sí Nos vemos En un próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!